Este es el informe con Alicia Ortega. Tranquilo, vamos a salir bien, oíste. El médico intensivista Eduardo Espinal anima al paciente que permanece intubado desde hace 11 días. Vamos a quitar ese tubo pronto. Tranquilo, oíste. Pero vamos a quitar, no se le sepere, oíste. Vamos a salir bien, Dios me diga. Confianza. El paciente fue ingresado hace dos semanas en el Centro Materno Infantil en San Francisco de Macorís. Vamos a salir de esto, junto, ¿eh? Cuando decidimos trasladarlo a la unidad de cuidado intensivo, era un paciente, es un paciente de 43 años, joven, con 55 de saturación de oxígeno. Vamos bien. Eso es poco más de la mitad de la cantidad de oxígeno que debe estar disponible en la sangre. Lo normal debe de oscilar en una persona sana. Por encima de 93, 94 por ciento, tenía 55 por ciento, casi entrando en parada respiratoria. Procedimos inmediatamente cuando lo trasladamos a intubarlo. Y posterior a eso, conectarlo en ventilación mecánica. El martes pasado había solo dos pacientes intubados en UCI, que tiene capacidad para seis en ventilación, aunque cuenta con espacio para ocho camas. Pero por esta sala han pasado unos 50, entre los que han dado positivo y los sospechosos. Este trabajo realmente se compara con un trabajo más o menos como de seis meses acumulado. Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, lo estamos haciendo con todo el interés del mundo. El momento de mayor estrés es constante, porque lo que pasa es que estos pacientes, uno lo tiene realmente en un momento de estabilidad ahora, que lo está preparando para estuvarlo. Y en otro momento, en tres horas o dos horas, la falta respiratoria cambia totalmente. Nos estamos enfrentando a algo que se está estudiando constantemente. Mi turno de servicio de guardia es de 24 horas en el día de hoy. Tengo que velar por la dinámica ventilatoria del paciente, su función cardíaca, 24-7. O sea, como dice el dominicano, no vamos a operar con el paciente para que no se inestabilice. El doctor Emanuel García también forma parte del equipo de cuidados intensivos en el Centro Médico Materno Infantil. También de mucho miedo a veces, ya que estamos mediante pacientes con COVID detectados, tenemos que tener medidas muy preventivas para yo no contagiarme y que no se contagie con el personal médico de aquí. Porque todos tenemos familia en casa y tenemos miedo de ir a contagiarlo a la casa. Mi función es verificar que el paciente esté con todo su medicamento, que no le falte nada, su higiene, su alimentación. Marta Cantalicio es enfermera, también en cuidados intensivos. Cuidamos todo por de todo, hasta el final. El todo por el segundo paciente intubado, un joven de 25 años, ingresado el 4 de abril. Cuatro días más tarde fue llevado a la unidad, es decir, lleva 19 días en cuidados intensivos. No cuenta, según los médicos, con una comorbilidad previa. Forma parte de los 135 ingresados en UCI en el país el pasado martes. Cuando trasladamos a los pacientes a la unidad de cuidados intensivos, siempre estamos con un paciente con un pronóstico reservado, con una mortalidad por encima de un 75% en estos casos. Si una persona está en su casa y puede estar con una gripe normal, pero que nota que la gripe normal se va profundizando, o sea, llámese, con la falta de aire. No debe de esperar a estar peor para llegar al centro. La doctora Chaoni Gelaber también es intensivista. Ahí es que muchas veces los pacientes llegan a intensivo muy deteriorados y en malas condiciones, y su final entonces puede ser fatal. Son momentos también de nostalgia, hemos llorado, no hemos sentido abrumados realmente. Obviamente, hemos en algunos momentos independientemente perdido la fe, pero la retomamos de una vez. Estamos a esperanza de Dios que esto pase. A pesar de los sacrificios, el personal de salud tiene su meta bien definida. Lo estamos haciendo esto por amor, porque igual estamos arriesgando nuestras vidas y la de nuestros familiares. Estamos entregándolo todo con la voluntad de Dios. Espinal tiene cuatro hijos menores de edad. Tengo una niña de tres años que cada vez que yo llego a la casa, quiere abrazarme, yo le digo, papi, estás sucio, papi, bañate, te quiero dar un beso, te quiero dar un abrazo. ¿Cómo te sientes, papi? Papi, ¿qué tú tienes? ¿Para dónde tú vas? No puedes salir de noche, entonces realmente es difícil, realmente. Uno a veces llora y de todo, pero nada. El tiempo de Dios es perfecto, esperamos en Dios y tenemos la confianza que todo pasará en su momento. En breve, ¿cuántos casos han atendido en el San Vicente de Paúl de San Francisco desde que se desató la crisis? ¿Y cuál es su capacidad de respuesta? ¿Cuántos casos han atendido en el San Vicente de Paúl de San Francisco 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 de San Francisco,